Música Oye mi nuevo guaguanco, oye mi nuevo guaguanco Lo que te voy a decir, lo que te voy a decir es mi nuevo guaguanco Lo tuyo fue vanidad game, organizado en amor Caminando como gata para sembrar el terror Tu me pusiste en la trampa, para que en ella cayera Te limpia como pantera, y su sabor era gata Yo soy el hijo del cariño, y también de la dulzura Contigo yo fui terrenura, y tu conmigo era mismo Te limpia como pecao, sin tu quitarle la espina Te ponte a la intestinina, con su sabor amenao Quítate la máscara, quítate la máscara, bandolera Tu me pusiste en la trampa, para que en ella cayera Oye y por eso yo te digo, que tu eres hechicera Yo soy el hijo del cariño, y también de la dulzura Contigo yo fui terrenura, y tu conmigo era mismo Ajá ¿Cómo? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eres mala, y bandolera Guapea Gaviria Eres mala, y bandolera Eres mala, y bandolera Eres mala, y bandolera Lo tuyo, lo tuyo fue vacilaje, y por eso yo te digo, bochichera Eres mala, y bandolera Oye mira mujeres y mujeres como tú, que yo la mando con tu palescuela ¿Cómo?